Y les decía antes del corte que hay un artículo de opinión de, para mí, uno de los mejores entrevistadores que he leído o al menos el que más me gusta, no sé si el mejor, pero el que más me gusta su estilo me parece impecable, es un poeta además y gran dramaturgo, Leonardo Padrón, quien estará mañana con nosotros acá en DTV y escribió un artículo el 25 de mayo el 25 de mayo fue, revisó rápidamente, hace qué, un par de días el sábado, el domingo, que se llama Yo soy un hígado o Yo era un hígado, se llama, y yo quiero leérselos a ustedes porque quien no tuvo la oportunidad de leer este artículo se va a impresionar de la narrativa y de lo que allí sucede o de lo que allí cuenta Leonardo y es un poco lo que estamos viviendo en Venezuela el día de hoy bajo la pluma de este gran escritor dice así mamá, ¿estás ahí? preguntó con un hilo de voz sí hija, aquí estoy le respondió Gloria a la menor de sus hijas estaban solo a dos metros de distancia pero ninguna podía ver nada porque tenían vendados los ojos ella, con un trapo maloliente la hija, con el propio suéter que vestía el día que el ejército la detuvo en una calle de Rubio estado Táchira la hija respiró aliviada estaba en mitad del horror y saberse junto a su madre hacía todo menos amargo el miércoles 19 de marzo como todos los días de su vida desde que está desempleada Gloria Tobón, de 47 años se quedó lidiando con el trajín del hogar Caterine, la hija fue a la tienda de bisutería donde gana un sueldo de 3.500 bolívares mensuales que penosamente alcanza para la supervivencia de ellas y tres nietos de Gloria el mayor de 7, la menor de 4 la madre de esos niños los abandonó para irse con un hombre del pueblo Gloria no perdió el tiempo quejándose y se dispuso a criar a los nietos pero ese es otro cuento el miércoles el Táchira entera ardía en protestas contra el gobierno nacional Caterine, así, con dos i la llamó a las 9.30 de la mañana y le contó que unos motorizados habían llegado al negocio a decirles que tenían que cerrar aprovecharían para ir a San Cristóbal a hacer mercado en rubio no se consigue nada usted viera esto da vergüenza me comenta Yamilet, otra de sus hijas se quedó al cuidado de los niños acordamos en vernos en la farmacia había una protesta pacífica de hecho, algunos muchachos hasta conversaban con los guardias un militar me dijo que no me fuera a San Cristóbal porque eso estaba muy feo entonces nos sentamos un ratito a apoyar la protesta Gloria habla con marcado acento andino su voz tiene la templanza de las serranías solo en los riscos muy empinados se agrieta no pasó mucho mucho tiempo para que apareciera una nube de motorizados me cuenta habla de más de 20 con sus respectivos parrilleros arremetieron contra todo el mundo salimos corriendo y oí unos gritos espantosos yo me volteé a ver y era una muchacha la estaban cacheteando horrible la agarraron por el cabello y la iban a arrastrar por el suelo con la moto andando yo me devolví a defenderla un gesto intolerable para los efectivos uno se bajó de la moto y la empujó contra la reja del terminal de autobuses le cayó a patadas una dos tres muchas veces el otro le puso una pistola en la frente el primero encolerizado le gritaba mátala mata a esa perra dispara Caterin incendió intercedió era su madre por Dios los hombres entonces giraron el periscopio de su violencia hacia la muchacha de apenas 21 años la golpearon muchísimo yo les gritaba que me mataran a mí y la soltaran a ella madre e hija en encarnizada defensa una de la otra la calle entera era un caos los soldados distrajeron sus golpes en otra gente alguien la sacó de allí en una moto hasta la entrada de Rubio fuimos a donde la suegra de mi hermana a pasar el susto pero faltaba lo peor luego de un largo rato salieron con ánimo de volver a su casa pero vino una nueva remetida salimos corriendo todos otra vez en mitad del gentío se me perdió mi hija se desesperó gritaba su nombre corría de un lado a otro la autoridad era una jauría hambrienta vio la reja abierta de una casa y se metió la gente de la casa la sacó a patadas otro me echaba vinagre en la cara te gusta el vinagre guarimberita abre los ojos coño de tu madre una mujer de uniforme le propinó una ración de patadas la tiraron dentro de una camioneta de cabeza vamos a ver si cuando te pongamos electricidad no vas a decir quien te financia ella no entendía nada mientras se la llevaban detenida solo pensaba en su hija apenas entró al salón vio a Caterine vendada descalza pero no tuvo tiempo de mucho la trasladaron a un cuarto allí me echaban agua encima eso era cada rato luego me lo colocaron descargas eléctricas en las uñas y en los pies unos corrientazos muy fuertes también me lo hicieron en los senos Gloria dejó de hablar se le atascaron las palabras en la garganta en el cielo de la boca en el recuerdo se puso a llorar como partiéndose en pedazos se excusó conmigo ay discúlpeme es que esto es muy fuerte narrar los hechos le hizo exhumar el pánico tomó aire y siguió entonces llegó una mujer que regañó a los soldados me llevó junto a mi hija ahí nos tenían esposadas y nos fueron pasando a otro cuarto una por una nos tomaban fotos y no sabía para qué cada vez que traían un estudiante detenido era horrible los gritos lo que le hacían a mi hija la pusieron a ver como golpeaban a otro muchacho uno enfermo Catherine lo conocía lo arrodillaron lo arrodillaron y le daban patadas en la cara le partieron la nariz y casi la mitad de la dentadura sangraba tanto que mi hija casi se desmaya se burlaron de ella decían malditos los vamos a llevar a una fosa y los vamos a picar en pedacitos a mi hija le decían que la iban a trasladar para la cárcel de Santa Ana para que la violara un pran yo era puro llorar estaba demasiado asustada duré doce horas con los ojos vendados imagínese eso a cada rato pasaban y nos golpeaban había uno que se paraba encima de los pies descalzos de mi hija por puro gusto nos agarraron los teléfonos y ponían cosas horribles cuando alguien me llamaba le decían que yo estaba muerta Gloria se detiene el llanto le tapa la boca otra vez le amarra las frases es devastador cuando se calla a medianoche llegaron el alcalde de Rubio y varios concejales a ver el estado de los detenidos previamente los efectivos se encargaron de desposarlas de quitarle las vendas limpiar los golpes y peinarlas a los estudiantes los vistieron con cualquier franela a mano un concejal cuando vio el estado de la madre y la hija no dudó en decirle a un sargento yo me cambio por esas dos mujeres lo ignoraron por completo a las dos de la madrugada llegó el CICPC a Gloria le dieron para que firmara una declaración donde reconocía que le habían respetado todos sus derechos ella se indignó dijo que no le iba a firmar porque eso era falso demasiado falso de paso ya le había contado Yamilet en un momento que logró verla que un guardia había montado en el Facebook una foto suya vendada rodeada de bombas Molotov morteros clavos y botellas de vinagre la postal de una terrorista eran 22 los detenidos dos profesores y un fotógrafo un estudiante gente que no estaba protestando y un discapacitado con una pierna llena de perdigones entonces la montaron en un convoy la llevaron agachadas a Gloria le tenían un pie montado sobre la cabeza aquí va esta perra maldita decían le quitaron los 2600 bolívares que llevaban para hacer mercado las llevaron para el comando de San Antonio del Táchira allí duraron tres días detenidas nunca les dejaron ver a la familia les servían solo arroz en las comidas arroz 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 allí estuvimos desde el miércoles hasta el viernes sentadas sin poder acostarnos sin bañarnos ni cambiarnos de ropa decían que nos iban a hacer un juicio militar imagínense nosotras no entendíamos nada juicio por qué nos querían llevar al centro penitenciario de Varinas mamá estoy asustada yo también hija vamos a rezar finalmente gracias a la marcación cerrada de los abogados del foro penal venezolano lograron salir tienen una medida cautelar madre e hija deben presentarse todos los 24 de cada mes en la fiscalía de San Antonio Gloria a pesar de tanto es irreductible yo quería demandar porque me violaron mis derechos cuenta que la hija aterrada le rogaba mamá nosotros somos muy humildes somos pobres ¿quién nos va a escuchar? la juez le dio un argumento mayor si demandan todo será peor le preguntó si le parece más apropiado que use un seudónimo para esta crónica le comenta Leonardo y ella dice no, no me importa que diga mi nombre no quiero que esto le pase a ningún otro venezolano me quedo en silencio claro apenas respondo me habla de las secuelas contusiones golpes internos inflamación de la cervical dislocación del hombro y el sueño que se le fue no sabe para dónde aún conserva algunos morados en el rostro entonces me suena la frase que resume toda la violencia yo era un hígado mi cara era un monstruo ¿tiene miedo? le pregunto me confiesa que teme que en una de las presentaciones la dejen detenida no prefiere callar insisto todo esto tiene que saberse explica anoté su nombre por segunda vez Gloria Tobón yo estudié hasta cuarto año de bachillerato he trabajado como repostera en mantenimiento y cosas así ahora soy una perseguida política ¿qué le parece? un nieto la requiere con llanto y persistencia cuando terminamos de hablar me asomo a la ventana en la calle veo una pancarta Maduro es pueblo esta es solo una de las 160 historias de tortura que nunca se han contado en cadena nacional artículo de Leonardo Padrón sumamente triste sumamente deplorable lo que hacen los guardias del día de hoy lo que hacen los cuerpos de seguridad y los personeros del gobierno que voltean en la cara a su pueblo artículo que les confieso tuve que hacer un par de pausas porque es difícil escuchar estas historias de nuestros hermanos venezolanos y yo me pregunto ¿lo vamos a perder todo? señores todo está perdido nos toca recuperarlos nos toca recuperar al país nos toca recuperar la dignidad la amabilidad la decencia que tuvimos alguna vez como venezolanos nos toca reinventarnos nos toca hacer muchas cosas pero nos toca salir del gobierno nos toca salir de una dictadura mejor dicho que provocó historias como esta y que esperemos no se vuelvan a repetir en nuestro país nunca más en la vida Gio Barreto en los controles Jennifer González y Johan Helder en la producción de este espacio Charlie Amílcar en las redes sociales Pedro García y un servidor Augusto Navarro se despienden de ustedes hasta mañana donde esperemos que el país despierte un poco mejor estos señores es punto de resistencia y trabajamos para ustedes en las redes sociales